Hola, bienvenidos a Tu escuela de español Hoy vamos a ver el vocabulario de las partes de la casa En una casa hay diferentes habitaciones La habitación principal es el salón que normalmente tiene una parte con una mesa y unas sillas para poder comer llamada en español el comedor y otra con sillones para relajarse y ver la tele llamada en español la sala de estar o el cuarto de estar En las casas más grandes estos dos espacios están en habitaciones diferentes todas las casas tienen otras habitaciones como la cocina los dormitorios y el cuarto de baño al que normalmente llamamos simplemente el baño Para ir de un espacio a otro usamos el pasillo para ir de un espacio a otro para ir de un espacio a otro para ir de un espacio a otro Todas estas habitaciones están limitadas en la parte baja en la caja por el suelo en la parte alta por el techo y en los laterales por las paredes y normalmente tienen una puerta y una o varias ventanas Puedes vivir en una casa independiente con un garaje para el coche un porche a la entrada o un jardín con plantas o puedes vivir en un edificio con varias plantas también llamadas en español pisos en un apartamento o en un piso que en España es un apartamento grande Para ir de una planta a otra puedes utilizar las escaleras o el ascensor Los dos tipos de viviendas pueden tener balcones junto a las ventanas o grandes terrazas para sentarse al aire libre y también pueden tener tejados y chimeneas ¿Cómo es tu casa? ¿Cómo es tu casa? Si quieres saber más sobre España o el español visita nuestra web www.tuescueladeespanol.es 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 Gracias.